¿Qué es la ley de lavado de activos? Hay muchísimas actualizaciones, producto de que el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, había sometido muchas recomendaciones, no a nosotros, sino a nivel internacional, que habían que incluir en la ley de nosotros. Por ejemplo, el financiamiento del terrorismo, las armas de destrucción masiva y muchísimos otros delitos precedentes que nosotros no teníamos incluidos en la ley de ahora, en la ley que está vigente. Hay muchos delitos precedentes que se han incluido y de ellos creo que es bueno resaltar uno en particular que es significativamente importante. El delito de evasión fiscal o delito financiero, o delito fiscal, como quieran llamarle, quiere decir que todo empresario que evada el impuesto está sujeto a ser sometido por la ley de lavado cuando la aprueben en base a esa ley. ¿Cómo? Sí, señor. ¿Pero aquí hay una evasión que ronda el 50%? La evasión en ITV dicen que es más del 50%, pero la evasión desde el punto de vista de negocios creo que es un poquito menos, pero como quiera es bastante. Entonces, con esto, hasta ahora, los delitos de evasión son delitos administrativos. Si te encuentro, por ejemplo, en el caso de Rondón, para volver al tema anterior, Rondón puede decir que recibió 100 millones, lo que fuere, y quizás el delito que él tiene es que él no pagó impuestos. Quizás, quizás. Con la ley vigente, lo que hay que hacer nada más es que él diga, mira, dime cuánto yo te debo, con las moras, interés indenizador y lo que sea, yo te lo pago. Y con eso ya yo resolví mi problema. Hago un acuerdo de pago, le digo, túmbame las moras, túmbame aquello y pago. Ahora, si se aprueba la ley como está, no hay chance. Van a condenarlo como delito de lavado. Bueno, ahora hay otra cosa. Entre los sujetos obligados no financieros, que no son los de la banca, que son los que, los dealers de vehículos, el área inmobiliaria, los riferos, la banca de apuestas y la banca de juegos. Porque hay lotería y juegos de azar. Banca de apuestas deportivas y banca de lotería. Y los casinos que estaban, están en la ley anterior, pero ahora están haciendo más regulación. No sé por qué, real y efectivamente, decidieron excluir la banca. Dicen, el argumento es que son juegos menores y que el riesgo es mínimo. Sí, doctor. No creo que sea así. Sí, 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 sí. Agarante, doctor. No creo que sea así. Y, de hecho, se está debatiendo el tema. Y, además, tenemos una evaluación del GAFI-LAT, que el GAFI, la parte de Latinoamérica, que viene en septiembre. Que pudiesen cuestionar nuestra eficiencia y nuestra eficacia en el término del lavado al excluir estos renglones. Pero, vamos a suponer o esperar que la Cámara de Diputados pudiese cambiar eso. Para que se entren como sujetos obligados. Que son los que están obligados en la ley, la palabra sujetos obligados, a reportar operaciones sospechosas o inusuales. Pero esa cosa de que Hacienda no tiene un software para supervisar. Bueno, pero el mismo Hacienda admite que hay, primero, una gran cantidad, más que las que están legales e ilegales. Si tú tienes, el riesgo aumenta, entonces. Con las bancas ilegales, el riesgo de lavado aumenta todavía. Yo me hago una pregunta, doctor. Cuando una banca de esas de lotería, usted la ve que son unos chichonritos chiquiticos. Sí, sí, con un empleado. Una al lado de otra, como siempre ponen muchachas que son empleadas. Cuando dicen a ti que te venden un palé de 20 mil pesos, está hablando que son 20 millones de pesos. Doctor, son 20 millones de pesos. Tú dices, el premio. Sí, claro. Que aceptamos palé de 20 mil pesos, son 20 millones de pesos. Sí se lo saca. Pero si yo quiero lavar 20 millones de pesos, yo digo que yo no lo saqué. No, lo que tenía que hacer es comprar ese premio. Exacto. O sea, yo me presto, yo como mismo banca, a que ese premio se lo sacó alguien y digo, mira, ven acá, hay una persona que quiere hacer una operación de naturaleza. Tú en vez de 20 millones te vas a ganar 24. O 21, o 21. Se va a ganar un millón de pesos. Pero ¿sabes qué pasa? Que el lavado de dinero tiene un costo, cuesta. O sea, lavar el dinero cuesta. Claro, no es gratis. No es gratis. Yo tengo un millón de dólares sucios y lo quiero convertir en potable para la economía. Entonces, yo me atrevo a pagar 300 mil dólares por eso. Y eso cualquiera piensa, ay, yo lo gano. Pero en la ley, el que admite eso, el que lo hace, también está condenado. Es como que tú vendes tu casa a una persona cualquiera que dice, ¿cuánto vende tu casa? Tú vayas tu casa. Mi casa vale 5 millones de pesos. Un ejemplo. Y viene alguien y dice, yo no se la compro en 10 millones. Por encima de lo que vale. Está lavando 5. Está lavando 5. Doctor. Te pregunto, brevemente. Sí. ¿La vende o no la vende? Pero claro. No, no, no. Yo no. Hay algo raro, doctor. No, pero mira, la gente lo que va a hacer es que la va a vender. La vende, la vende. Él la vende. Él mi negocia. Él mi negocia, pero se la vende más barata. Pero el consejo, el consejo es, repórtelo. Doctor. Por los 10. Doctor. No, repórtelo. Hago un reporte de operación sospechosa a la autoridad. Dije, yo le vendí esta casa en 10 millones de pesos a fulano de tal. Y la casa parecía. Yo no sé quién es él. Ver el viañero. Y aquí está. Y tú tienes eso, pues, por si acaso. Doctor, no quiero que usted se nos vaya. ¿Qué hay ante la condena de una persona, de un sobornado? ¿Qué dice la ley? El sobornado, ¿qué pasa? El sobornado recibió un dinero en efectivo, un dinero sucio. Y la pena de que oscila. La pena y que hace. Y el dinero, entonces. ¿Tiene que devolver ese dinero? Igual. Las penas son iguales para el sobornado como el sobornante. Entre 3 y 10 años de cárcel. Y los cuartos. Y los cuartos, el duplo del soborno. ¿Tiene que devolverlo? ¿Cada uno lo ha condenado? Tiene que devolver el doble de lo que recibió. La ley 448-106. Ay, mamacita. Promulgada por Leónel Fernández en el 2006. Ah, pero es de una primicia que nos va a dar el doctor aquí. Bueno, bueno, señores. Doctor, un millón de gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre usted es un invitado especial. Denos vueltas, denos vueltas. No nos abandone así. Usted es muy querido aquí. Yo estoy a la orden. Cuando ustedes quieran, me avisen. En la agenda apretada que uno siempre tiene. Igual que ustedes, sacamos el paso. Claro, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, nos vamos por hoy. Mañana, si Dios lo permite, a las 6 de la tarde, en vivo y en punto. Y que atiendan esta noche. Otro tribunal de la tarde y todos pendientes. A las 8. A las 8. ¿Cuándo se dictará medida de progresión? A las 8 no, ahorita. Contra los implicados. Sí, ya en una hora. Exacto. Contra los implicados del caso de Brecht. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias por ver el video.